¡Qué gran cumpleaños, Calabrese, por favor! Inmerecido, querido, inmerecido. Muchísimas gracias, por favor, eh. A todo el mundo, a toda la televisión pública, a todo el equipo de producción, gastronómico y no gastronómico, los técnicos, que son todos, 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 que estamos todos los días acá en familia, hicieron sentir un cumpleaños genial, genial. Aparte una cosa, eh. Ya los miles que se han metido en el Facebook, ¡mua! Muchas gracias a todos. Muy lindo, Calabrese, fue un plenito. Y prende, haga lo que quiera. Es mi cumpleaños, haga lo que quiera, sienta así como en casa. No quiere decir otras palabras, algo, no sé, un mensaje a la humanidad, porque tiene 50 años. No, la verdad que no lo siento todavía. Quiero disfrutarlo, tranquilo, pero por supuesto que con moderación y con mucho agradecimiento. Agradecimiento a la vida misma, querido, eh. ¿Me permiten levantar la copita? ¡Cuánto, cuánto está la velita! ¡Salud! 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 ¡50 años más, Calabrese! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, hola! Pero tenemos otra última sorpresa. ¡Gracias, mamá! ¡Sí, tenemos otra última sorpresa! ¡Woo! ¡Ay, Mara! ¡Se prendieron a la velita! Vino para hacer un cierre. A todo trapo, la burga, los desconocidos de siempre. Y si quieren, nos acercamos todos para allá, para que les puedan dar un buen día. ¡Gracias, mamá! 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 ¡La burra! ¡Gracias por ver el video!